Buenas noches. Agradezco mucho a los que se han conectado para la segunda parte de la plática sobre los 50 más o menos años de la ingeniería de software. La vez pasada tuvimos una introducción y llegamos al momento de analizar qué es lo que se ha platicado de problemas relacionados con el desarrollo de software en la conferencia de la OTAN en el año 68. Y mencionamos que lo más importante que estaban discutiendo fue cómo lidiar con la crisis del software. Les enseñé el dibujo que como chiste explicaba en esa época y hasta el día de hoy qué significa el problema de la crisis del software. Es que los sistemas que se entienden como el hardware y la gente que los usa no se compaginan muy bien con el software que desarrollan los desarrolladores de software. Entonces este problema ya fue identificado en esa época y empezamos por el tema que ellos consideraron como el más importante de entender cuál debería ser el proceso de desarrollo de software. Y también mencionaron que en esa época el software se desarrollaba al estilo de hermanos Wright que intentaron lograr construir el primer ato polar. Se hacían prototipos, se empujaban y se veía hasta dónde llegaban y bueno, pues cada vez se mejoraban, los prototipos fueran mejores y hasta hoy tenemos aviones que ya no voy a decir más como consecuencia de avance de esta industria, en este caso de construir aviones. Y nosotros con respecto a avances del proceso de desarrollo, qué tanto hemos avanzado en esos 50 años. Entonces la vez pasada nos detuvimos en esta lámina en la cual mencionamos que bueno, una de las primeras propuestas de cómo definir el desarrollo de software fue la propuesta del modelo de cascada. La vez pasada tuvimos una pequeña discusión y reflexión que realmente el modelo de cascada no queda claro quién es el autor originario y el que se menciona en la que se menciona en la lengua como autor, me puse a investigar y con modelos de cascada es más o menos con lo que les platicaba en la sesión pasada, con origen del término ingeniería de software, que hay varias versiones, quién fue el primero y quién dijo yo soy el papá o la mamá de inventar ese término. De alguna manera con modelo de cascada ha pasado algo parecido. En nuestra diosa de Wikipedia de conocimiento actual encontré que realmente es un tal señor Bennington que en el 56 definé por primera vez lo que podríamos, lo que llamamos como fases de desarrollo de software y los veía como especializaciones en cosas en las que hay que enfocarse en cada una de estas fases. Entonces, ¿cómo voy a regresar? Ok. Por ejemplo, aquí en este dibujo de modelo de cascada pueden ver que hay diferentes fases y cada una de estas fases con su nombre nos dice en qué deberíamos de enfocarnos. Entonces, eso fue lo que aparentemente aportó este señor Bennington. El que más se menciona como autor equivocadamente, como autor del concepto de modelo de cascada es el señor Winston Royce. Y en su artículo en 70 realmente lo presenta, inicia y no tanto critica este modelo, pero propone sus mejoras, incluyendo la idea de prototipo. El prototipo, iteración, al leer, volver a leerlo, encontré que también propone el concepto de pruebas unitarias y otras cosas que pues hoy en día son las básicas, pero ya en su propuestas, pero ya en su propuesta de este artículo del año 70, este señor los identifica. Por eso, en el acervo que hizo Software Guru donde guardó la grabación de la semana pasada, también está guardado el reporte original de este evento, de esta conferencia en Alemania, pero también agregué el artículo del artículo de Royce porque sí está disponible al público y la verdad les recomiendo que lo lean, es bastante corto, es muy fácil de leer, no es un artículo científico, es un artículo que va al grano y explica cuáles son, qué es lo que debería de hacerse, cómo debería de desarrollarse software complejo, que ya en estos años, lo complejo era para hoy, es relativamente simple, pero de todos modos se complicaban las cosas. Y encontré que el término como tal de waterfall, de cascada, fue hasta el año 76 que así lo nombró, en un artículo lo nombraron el señor Bell y el señor Tyer. Entonces, bueno, sobre el modelo de cascada, realmente es un modelo que se estabilizó entre los años 50 y 70 y hay estas versiones, pero les recomiendo leer a Royce porque les va a dar luz sobre cuáles son los problemas en desarrollo de sistemas complejos y cómo se pueden las propuestas de resolver estos problemas. El otro avance en definición de procesos de desarrollo de software fue el modelo de espiral. Este modelo no es muy nítido, nítida la imagen, pero realmente es un modelo que propone desarrollo iterativo empezando por un primer prototipo de un software y al final de las fases de desarrollo de este prototipo, el chiste fue evaluar qué tanto es riesgoso continuar con ese desarrollo. Si tenemos tiempo, dinero, recursos y ganas de continuar con él, entonces continuamos. Y si no, pues se acababa el desarrollo y entonces, bueno, del primer prototipo, si se decidía que el riesgo no es manejable, se desarrollaba el siguiente prototipo que fue un incremento sobre el prototipo anterior. Y así hasta que se acababa el, bueno, acababa el proyecto. Entonces, este modelo espiral fue en la época de los años ochentas, un refinamiento de lo que propuso Royce antes de desarrollar el sistema complejo de un jalón, hacer como prototipo, hacer prototipo de lo que se pretende realizar. Y si este prototipo satisface necesidades de los clientes, entonces continuar con el sistema completo. Y en espiral era como una definición de ciclos o iteraciones incrementales con el objetivo de definir continuación o no basada en análisis de riesgos. El tercer modelo que está dibujado del lado derecho que se popularizó en los años noventas fue el modelo, ya se llamó modelo iterativo e incremental. De este modelo, la propuesta más reconocida y más utilizada hasta podríamos decir en algunos casos, en muchas prácticas hasta el día de hoy, fue el proceso muy difícil en los años noventas, gracias a que en la empresa Rational Software, creada en los años ochentas, pero en los noventas, Grady Bush fue uno de los elementos más, personajes más importantes en Rational, invitó a Ivar Jacobson y James Rumball, que fueron en principios de los noventas sus competidores, cada uno con sus propuestas, cada uno con sus libros, que bueno, los interesados pueden encontrar esos libros en mi acervo personal académico, y con mucho gusto se los comparto, bueno, se los presto. Pero estos señores tuvieron el buen chino de, en vez de competir, juntarse en una sola empresa bajo paraguas de Rational, y unificar, tratar de unificar los aportes, integrar e unificar los aportes de cada uno de ellos. De esto se creó, en el área de procesos, se crearon procesos unificados, y luego, como empresa Rational, hicieron negocio con este proceso unificado, desarrollando una herramienta que se conoce, bueno, que se llamaba Rational Unified Process, conocida más popularmente como el ROOP, y este fue el negocio, en el área de procesos, prácticas, herramientas, bueno, plantillas de productos, de trabajo, ejemplos de productos, un acervo de conocimiento, de desarrollo orientado a objetos, principalmente de esta época muy importante. Y otra aportación de estos tres señores fue, por otro lado, hacer un estándar, compartir con la gente, que serviría para la parte del modelado de sistemas de software, para expresar los requerimientos y sobre todo el diseño de software, que se conoce como Unified Modeling Language, mejor conocido como OML, que hasta el día de hoy es respaldado como estándar por Object Management Group. Pues, Rational finalmente fue comprada por IBM, con todo y las herramientas que ellos vendían, en el año 2003, encontré, por supuesto, en nuestro famoso, fabuloso internet, hasta el precio que pagaron por Rational, y el único que se quedó en IBM fue Grady Bush, y Ivar Jacobson creó su propia empresa, Ivar Jacobson International, y James Rumbauk realmente no sé dónde quedó este semestre, no sé. ¿Qué es lo que aportó Proceso Unificado y Rational? Aquí tienen un diagrama que trata de resumir lo que, la aportación de esta forma de expresar procesos, y es bastante complicado, bastante complicado, pero de alguna manera integra todo el conocimiento, integra todo el conocimiento que se necesita para desarrollar software. Por un lado, en la primera columna, pueden ver los renglones que definen diferentes flujos de trabajo. Como sabemos, en un proceso de desarrollo de software, hay flujos de trabajo, los primeros flujos que aparecen, modelado del negocio, requisitos, análisis, diseño, implementación, pruebas y despliegue, son las fases conceptuales por las que tenemos que pasar cuando estamos desarrollando un sistema de software de punto de vista de producto, actividades técnicas para construir el producto. Pero los últimos renglones describen lo que llamaron flujos de trabajo de soporte, pero son, como pueden ver, por ejemplo, gestión del cambio y configuraciones, que son como actividades administrativas, pero relacionadas con el control del producto que se está, del software que se está desarrollando y el cambio de los requerimientos y sus cambios. Está el flujo de trabajo relacionado con gestión de proyecto, que es toda la parte de cómo organizar el trabajo en tiempo, costo, calidad y todo lo relacionado con entorno, todos los espacios de trabajo, herramientas y todo lo que necesitan desarrolladores para hacer un producto del software y organizar su trabajo. Entonces, como estos son los, el significado de los renglones. Luego tenemos columnas que dicen iniciación, elaboración, construcción y transición. Estas columnas definen de manera muy general las fases por las cuales pasa un proyecto de desarrollo de un producto de software, sobre todo un producto de software nuevo. Y abajo, en la columna de abajo azul, pueden ver que dice iteraciones. Entonces, este avance en las fases del proyecto, desde que se inicia un proyecto, se elabora la propuesta de diseño, análisis, prototipos, luego se construye el software, se prueba, y luego transita hacia la operación, eventualmente sustituyendo el software anterior. Entonces, todas estas grandes fases, lo que dice abajo, se tienen que hacer en pequeñas iteraciones. Entonces, por eso este proceso se decía que era iterativo porque cada una de las iteraciones siguientes agregaba algo a lo que en las iteraciones anteriores. Y ahora, las nubecitas amarillas que aparecen en cada renglón ilustran la cantidad de esfuerzo que hay que echarle a este flujo de trabajo según la etapa del proyecto. Entonces, pueden ver que, por ejemplo, en modelado de negocio, pues hay que, para entender qué es lo que necesitamos desarrollar y definir luego con mayor detalle los requisitos. Aquí, el mayor trabajo se realiza al inicio, en la fase de inicio y en la fase de elaboración, de diseño, análisis y construcción de las primeras cositas. Esto es lo que más se hace. Mientras que en la fase de construcción y transición, ya el modelado de negocio solamente despega cuando el cliente nos llega con unas nuevas ideas y quiere que modifiquemos algo. Pero el trabajo más importante es en las primeras dos fases. Y así pueden interpretar los demás renglones. Por ejemplo, despliegue, pues por supuesto, la maldición de transición. Y bueno, en gestión de cambios y gestión de proyectos, por ejemplo, en gestión de proyectos, el trabajo está más o menos distribuido durante todas las iteraciones. Entonces, esta es como en breve cómo se puede entender la aportación con respecto a los modelos anteriores del RUP, que fue una aportación muy importante en los años 90. Bueno, ya eché bastante rollo. No sé si hay algún comentario. Bueno, entonces, ahorita les pido de favor que me ayuden a identificar si hay alguien del público que quiere comentar algo al respecto de esos tres modelos. Hola, doctora. Muchas gracias por la charla. Y más bien es como un poco entender por qué hemos malentendido el tema del prototipado. Digo, tengo muchos años en la industria del software y pareciera que está como mal dicho, ¿no? Que prototipar es malo porque al final Cascada siempre nos ha dicho que tengo que tener todos los requerimientos, que tengo que hacer todo el diseño y todo el desarrollo, pero seguimos sin entender que necesitamos saber si vamos por el camino correcto o no. Es uno de los, de lo que propone justamente el manifiesto ágil, ¿no? que hagamos ese feedback con el cliente, pero no hemos entendido qué es la mejor forma precisamente para recibir ese feedback de las personas que van a utilizar el sistema. Bueno, precisamente, tal como yo, Sí, primero, si leen el archivo de error del año 70, él justamente explica por qué al principio del proyecto hay que hacer el primer prototipo ejecutable de alguna parte del sistema que es crucial, que digamos. Y allá ya existe el concepto de prototipo como un subconjunto pequeño de requerimientos ya desarrollado de cabo a rabo, ¿no? Desde entendimiento de requerimientos para este prototipo y hasta su implementación, pruebas y prueba con el cliente. Eso describe Royce desde el año 70. Si ven el modelo espiral, igual Barry Bohem dice hasta en... Dice prototipo 1, prototipo 2, prototipo 3, y prototipo es cuando tú hagas... cuando uno termina todo el ciclo de desarrollo, incluyendo las pruebas con el cliente o usuario, o como queremos llamarlo. Pero hubo un momento en los años 90 cuando las herramientas de desarrollo de software permitían crear prototipos de pantallas y las pantallas no se llegaba a implementar las funciones, codificar las funcionalidades, sino por el concepto de prototipo se entendía poner la pantalla al usuario para apantallarlo, para que vea cómo se va a ver su sistema y con esto ya va a estar... ya vamos a tener como que su primera aceptación. Y entonces yo creo que el concepto de prototipo por esta... por esta razón de hacer como nada más aparentar, simular el sistema desvió la... la atención de... por el... de prototipo pero ejecutable. Y hasta que que se hizo el manifiesto ágil se volvió a insistir de... no, no, no. lo que haces en un ciclo de desarrollo tiene que ser algo completo y ejecutable. Y luego para obtener retroalimentación cuanto antes y luego con base a esta experiencia ir con los siguientes ciclos de desarrollo o iteraciones o sprints o como queremos llamarlos ir agregando cosas poco a poco creando una serie de prototipos hasta llegar a un prototipo pero cada prototipo tiene que ser ejecutable y eventualmente de valor para el cliente. No sé si te expliqué bueno, si te contesté tu duda o tu pregunta. Y también tenemos a Omar Sánchez que quiere igual opinar. Adelante. Adelante, Omar. Hola. Hola, hola. Ah, ya. Hola, doctora. También muchas gracias por la plática. Yo quisiera saber si tenemos, si tiene usted alguna experiencia o alguna estadística de qué tanto se usa el proceso unificado racional en México o en el mundo. Si hay alguna referencia hoy en día en estas épocas de su uso respecto de los otros modelos que no son iterativos esencialmente. Mira, lo que yo sospecho, no tengo datos de las cosas pero todavía todo el mundo dice que es ágil. Entonces, nadie te va a confesar que usa RUP y creo que nadie lo usa ya tal cual. Lo que yo sospecho que los que lo han utilizado han evolucionado sus procesos de desarrollo metiendo mucho de las prácticas ágiles sobre todo de las restricciones. Por ejemplo, en el RUP o en proceso unificado se habla nada más de que tienes que hacer desarrollo iterativo e incremental pero no te dice que una iteración tiene que reducirse a un tiempo definido hasta dos meses, por ejemplo, como lo dicen los autores de Scrum. entonces aquí lo que se ha hecho si tú antes usabas RUP ahorita con que reduzcas tus iteraciones a menos de dos meses, entonces ya puedes decir que ya eres te más pareces a usar el Scrum que está de otra que está en el momento creo que creo que nadie ya usa versiones originales que digamos tal cual. Además, les voy a decir una cosa, la base de uso de los procesos en las organizaciones la parte más importante que vamos a discutir al ratito fue cuando se habló de que realmente ningún proceso definido por alguien es una ropa que hay que usar tal cual, hay que evolucionarlo, el concepto de mejora continua fue para que el proceso que tú al principio se te acomodó, luego tú lo vayas modificando todo el tiempo para adecuar, adecuarlo a tus necesidades de tus proyectos, de tu cultura organizacional y exigencias de clientes, cuáles es, entonces, nadie aplica un modelo 100% por tiempo indefinido, todas las aplicaciones evolucionan, entonces, yo creo que ya nadie utiliza ROOP en su versión original, pero utiliza algunas versiones que mezclan lo que le gustaba del ROOP, por ejemplo, muchas organizaciones todavía usan casos de uso para especificación de requerimientos, aunque estén más de moda historias de usuario, usan casos de uso porque les funcionan, porque la gente está capacitada y sabe usarlos y les es útil, pero reducen sus, hacen reuniones diarias, reducen duración de sus iteraciones a cierto tiempo y aprovechan otras cositas de lo que traen métodos ágiles. No sé si te contesté tu pregunta. ¿Sí? ¿Podemos continuar? También teníamos a Edgar Hernández que también quería participar. Ya tiene Berto su micrófono. Adelante, Edgar. Hola, ¿qué tal, doctora? Muchas gracias. Igual, solo para complementar, creo que sería importante mencionar también... Adelante. Sí, ¿me escuchan? Como le comentaba, sería importante mencionar que muchos de estos modelos han ido evolucionando. Lo que comentaban del prototipado para para resaltar esa parte, creo que hay algunos frameworks o metodologías como Lean o Leaner Startup que retoman esa parte de desarrollar un prototipo o como ellos le llaman un producto mínimo viable que sirve para comprobar las hipótesis o las preguntas que se planean en algún punto del desarrollo de un producto o de un servicio. Entonces, creo que muchos de estos modelos han ido evolucionando hacia otras metodologías de desarrollo de negocios y productos. Solo por mencionar un caso, la parte de Lean Startup y también creo que muchos de los nuevos modelos lo que se enfocan es no tanto en dar una solución o una respuesta a las preguntas sino más bien de encontrar las preguntas correctas para obtenerlas una vez que tenemos esa pregunta que queremos responder pues obtener la respuesta indicada. Ok, sí, sí, tienes razón y bueno, una de las cosas que les quiero transmitir con este resumen histórico es para es para que se den cuenta que algunas ideas nacen con cierto nombre y luego evolucionan o renacen con otro nombre pero que la idea que está detrás y su utilidad y su razón siguen siendo los mismos. entonces bueno, efectivamente pues tienes tienes razón comentando que bueno en los métodos Lean también renace esa idea de el mínimo producto viable es precisamente este prototipo de lo más importante que construyamos para pero pequeño de que el cliente se dé cuenta si realmente es lo que la puede satisfacer o no bueno muchas gracias Edgar ¿algún otro otra sugerencia o comentario? bueno si si no entonces nos quedaron nos quedó así algo sobre ágiles que esto es lo que ustedes conocen mejor entonces no les voy a echar mucho rollo pero escogí nada más para que vean que las ideas que hoy parece que son que desarrolladores de software se están apropiando o se han apropiado de manera impresionante como el uso de Scrum por lo menos todo el mundo dice que que se basa en que basa desarrollo sus proyectos usando Scrum que una en a los los primeros que publicaron algo y usaron me imagino que todo el mundo ya sabe que es Scrum es una forma de ponerse de acuerdo de los jugadores de rugby y entonces bueno los japoneses usaron esta idea de prestada de un juego como es rugby que es bastante parecido al fútbol americano pero tiene reglas un poquito diferentes y lo han aplicado en manufactura en Japón no en desarrollo de software y hasta los años noventas Schwaber y Sutherland rescatan sus ideas y lo convierten y escriben un artículo presentan un artículo en en las conferencias de Object Oriented Programming UPSLAS que fueron famosísimas en los años noventas lo presentan como una posibilidad de desarrollar software precisamente de manera generar estos prototipos de sistema de manera iterativa e incremental y confrontar con el cliente cuanto antes o con el futuro usuario cuanto antes partecitas para obtener la retroalimentación pero Scrum se popularizó mucho pero Scrum es aplicable a equipos individuales y además equipos relativamente pequeños entonces lo que lo que hoy en día tenemos es realmente que se desarrollan o se mantienen y tienen que evolucionar los sistemas de software bastante complejos entonces tener un equipo pequeño para desarrollo y o mantenimiento de un sistema complejo tampoco es viable entonces en los últimos años han proliferado propuestas de cómo escalar esas ideas de Scrum cómo escalarlas para atender equipo o trabajar con equipos de equipos en proyectos complejos entonces aquí tienen ejemplos de lo que está más ahorita popular es SAFE que se desarrolló bueno se propuso y se se populariza desde 2017 el DATS de Ambler y Lines de 2012 que fue una de las primeras propuestas de cómo escalar estas ideas ágiles y large-scale Scrum y bueno las que se acumulan en esta semana entonces bueno esto fue como resumen de lo que les quería presentar lo que ha pasado en estos 50 años con respecto a la evolución de conceptos de conceptos de cómo debemos desarrollar el software la parte de procesos de desarrollo de software y ahora les hago la pregunta ustedes consideran que a donde donde estamos si antes de que les hago la pregunta para que me comenten si consideren que ya hemos hecho lo suficiente complemento esa parte de modelos de procesos de desarrollo con la parte de qué cosas de estos modelos se han estandarizado o se han tratado proponer para facilitar a la gente dar recetas más concretas a los sobre todo a las organizaciones de desarrollo de software a lo largo de estos 50 años entonces la propuesta que para las organizaciones equipos e individuos más importante y más que más impactó a la industria de software fue la propuesta de hecha por software engineering institute software engineering institute fue creado en el al principio de los años ochentas en estados unidos por la iniciativa del departamento de defensa de estados unidos les comentaba en la primera parte que para el bien o para el mal mucho de desarrollo de software se ha mucho se ha avanzado en el desarrollo de software gracias a las necesidades del desarrollo de armamentos entonces el departamento de el principio de los años ochentas estaba tan desesperado que los que desarrollan software nunca atinan y que estamos en una eterna crisis en el desarrollo de software de que propusieron primero un modelo de capability maturity model cmm y luego a finales de que propusieron al principio de los años noventas y en al principio de los 2000 evolucionó a modelo capability maturity model integrated integrado y lo que lo que estas propuestas han hecho fue generar unos documentos que esbozaban las áreas de procesos que habría que implementar en las organizaciones que desarrollan software para que estas organizaciones tengan mayor posibilidad de desarrollar de que su software quede de buena calidad este modelo aparte de la propuesta de las prácticas concretas para diferentes áreas relacionadas con desarrollo de software propusieron un modelo de madurez de la organización que está aquí en como presentado en medio arriba como escaloncitos donde las empresas implementando los procesos mejoraban precisamente cada vez más la ejecución de estos procesos y la y su adecuación a la organización para ir avanzando en la madurez hasta nivel donde optimizaban sus procesos y con esto lograban la mejor calidad del producto esta propuesta de CMMI y a partir del año pasado evolucionó a CMMI 2.0 estaba acompañada con la propuesta que trabajó Watts Humphrey para acercar estas ideas y estas prácticas a nivel de equipos y a nivel de individuos y complementaba el modelo de CMMI la propuesta de personal software process y team software process que como que empezaban con individuos que prácticas deberían tener deberían estar capacitados y aplicar los individuos luego los equipos y finalmente la organización esta propuesta de software engineering institutes fue lo que más se popularizó en el mundo y fue como una forma de obtener un reconocimiento dentro de cierto nivel de calidad para obtener proyectos y sentirse una empresa preciada bueno esto fue por este modelo estos modelos podríamos llamarlos como modelos de procesos software engineering institute como software engineering institute las definió y los propagaba y hacía negocios con ellos pero servía a las empresas para distinguirse en el mercado por otro lado las organizaciones internacionales de estandarización como IEC e ISO desde los años finales de los años ochentas crearon subcomité específico para desarrollar estándares de procesos para como esfuerzos de países y en el área de ingeniería de software y de sistemas y bueno aquí les puse nada más los numeritos de los estándares 12 207 que es el modelo de procesos el 29 110 que es la aportación mexicana de procesos para pequeñas organizaciones y 15 504 como modelo de evaluación de madurez de los procesos como competencia de lo que proponía CMMI nosotros en México en el año 2002 con Mara es de testigo porque participó en este proyecto tuvimos oportunidades de la Secretaría de Economía tenía una idea de levantar la industria de software en México y afortunadamente teníamos en ese momento una asociación mexicana para la calidad de ingeniería de software la cual creamos con varias personas que estaban interesadas en esos temas y se nos encomendó crear un modelo para adecuado para la industria en México y este modelo se conoce como MoproSoft los Brasil es entre 2002 2005 y se volvió estándar en 2005 que por un tiempo fue bastante explotado ahorita todos piensan que ya no sirve para nada pero si quieren luego les cuento en otras clases cuáles son las perlas escondidas en MoproSoft que siguen siendo válidas hasta el día de hoy y fueron reconocidas a tal grado que se convirtieron bueno MoproSoft se convirtió con estándar ISO 2910 los brasileños un año después de nosotros hicieron su propio esfuerzo conocido como MPS Brasil ellos se basaron más en MMI y lo estiraron que digamos pero bueno fueron dos esfuerzos de países no tan reconocidos en el mundo de tecnología que hicimos esos esfuerzos para nuestras industrias locales y el más el el último que digamos el último esfuerzo de hace unos tres cuatro años fue la iniciativa que iba a Jacobson por el año 2010 cuando ya se salió de bueno de Rational empezó a integrar algo que él llamó como esencia de ingeniería de software tratando de sintetizar el conocimiento que tenemos en ingeniería de software y bueno aquí también participamos con un alumno de doctorado mío y bueno es otra historia pero esa es una aportación que digamos o una integración de conocimiento de ingeniería de software más reciente que que bueno que complementa el panorama de los esfuerzos en esos 50 años por un lado propuestas conceptuales de modelos de procesos de desarrollo de software y por el otro lado llevarlos a los estándares nacionales o internacionales o propietarios que de alguna manera sirven a la deberían de servir a la industria como referentes y como pues catálogos de buenas prácticas que vale la pena tomar en cuenta cuando uno quiere organizar su propia forma de trabajar y bueno creo que vamos a terminar con mencionar que otro esfuerzo relacionado con juntar el conocimiento de ingeniería de software que se ha hecho en esos 50 años es el esfuerzo que se empezó a finales de los años 90 por el lado del mundo académico de los profesores que tenemos que enseñar ingeniería de software y entonces a ver qué es lo que enseñamos cuál es el conocimiento mínimo que deberíamos de transmitir entonces los propios académicos han hecho esfuerzo de crear como cuerpo de conocimiento guía para cuerpo de conocimiento de ingeniería de software y pues esta portada que les reproduzco aquí es la versión ya 3.0 publicada hace dos años es la versión más reciente es un documento público que lo pueden bajar fácilmente y es algo que es nuestra biblia de conocimiento del día de hoy bueno en esto termino yo no sé si hay posibilidades bueno si alguien quiere comentar o sugerir alguna cosa que si les busco o proporciono algún material complementario adelante perdón yo nada más estaba ahí comentando en el chat y quería decir que y ahorita que estabas presentando me estaba acordando de algunas anécdotas que llegué a escuchar de los pleitos con Jacobson y todo el rollo que fue llevar como prozo para hacer base cenizo la verdad es que igual esa debería ser otra charla para rato y que pudieras compartir todas esas bueno podemos hacer toda una clase sobre el chisme sobre MoproSoft que es un chisme muy ya histórico entonces lo podemos compartir y grabar hay un chisme interesante como logramos llevar MoproSoft al estándar internacional y dejarlo ahorita en manos de canadienses y otros que ya lo están desarrollando utilizando etcétera y el chisme de estándar de essence es otro chisme entonces bueno yo por supuesto con mucho gusto vamos a hacer clase puede haber clases de chismes están preguntando también comentando sobre en competisoft cuál y ve bueno competisoft fue una consecuencia de MoproSoft como un proyecto que nuestros colegas de América Latina dijeron ay esos mexicanos hicieron MoproSoft nosotros queremos ver si en nuestros países si podemos mejorarlo conjuntamente y hacer como un modelo compartido para América Latina y España entonces ese también es otro chisme y cuál y ve es la parte que quedó es nuestra aportación que dejamos en el estándar de essence de object management group que es otro chisme entonces hay chismes para rato hay algún comentario más o duda o pregunta o sugerencia bueno si no les les quiero comentar que la próxima semana no voy a poder dar esta clase vamos a reunirnos o les invito a si les interesa continuar esas pláticas dentro de dos semanas porque la próxima semana me toca ser anfitriona del seminario que tenemos en la unam tenemos una red de ingeniería de software y bases de datos que desde hace 13 años está organizando semanalmente no semanalmente mensualmente un seminario con algún tema esos seminarios afortunadamente están disponibles a través de youtube y a través de twitter les les voy a dar los datos oportunadamente pero el martes de la próxima semana a las 5 en este seminario el doctor Sergio Marcelin va a hablar sobre el tema de ética en ingeniería de software entonces es un tema también apasionante entonces no nos vamos a ver aquí pero les recomiendo que escuchen y se unen a este seminario donde voy a presentar a Sergio pero el tema realmente es muy importante en esta época bueno no sé Mara si tú crees que todavía puedo comentar sobre cómo nos cómo hoy platicamos cómo imaginar la continuidad de estas clases la verdad es que bueno salimos así como bueno vamos a empezar Ana tienen contenido y Ana promete empezar y fue software guru dijimos bueno pues hagámoslo con la plataforma software guru para que aprovechemos también todo el otro demás contenido que que se pueda tener y que ha desarrollado este Ana en la columna de tejiendo nuestra red pues la idea es que ahorita nos comentabas tienes una presentación que es esta misma que crees que te tome es esta presentación todavía no termina es decir hay después de la los las reflexiones sobre este congreso y los avances hay una parte en la cual del otro de un artículo saqué temas sobre las tendencias actuales de ingeniería de software y retos que tenemos en ingeniería de software entonces todavía para unas tres pláticas creo que hay material de la presentación que estamos viendo ahorita pero me gustaría que ustedes pensaran qué es y sugirieran qué temas o qué cosas de lo que estamos de lo que yo puedo platicar qué temas podemos profundizar a futuro y lo podemos profundizar que alguna parte puedo dar yo pero también podemos invitar a gente que es conocedora de un tema específico que es de su interés y podemos hacer como algo más atractivo que no solamente mis rollos entonces esta es la idea y les invitamos para que nos que nos manden mensajes que nos chateen o en las próximas reuniones o por twitter cualquier forma de comunicación que les parezca para que bueno estas prácticas las quiero dedicar a ustedes y no a lo que a mí me gusta bueno eso es todo por hoy de mi parte muchas gracias muchísimas gracias jana y gracias a todos grabaremos la sesión y la vamos a poner disponible les avisamos cuando esté lista y va a quedar lista disponible en el sitio de de sg bueno muchas gracias y buenas noches a todos hola gracias por quedar hasta el final del video recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal de todos los eventos a los que asistimos porque we love devs y acuérdate de darle like compartir suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido además seguirnos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos además aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver gracias